Porque hace mucho tiempo que estamos en ese lugar y tenemos ganas de seguir estando, ¿sabes en dónde? En la vereda de enfrente No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué No veo más o menos En el esfuerzo En el esfuerzo de esta habitación En la vereda de enfrente Si no soñarás No entiendo por qué Si no me desas No entiendo por qué 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 Cuánto pasa el corazón, mejor es algo que se va al revivir Si no soñarás con un mundo, sin las princesas, ni careces Y de nuevo, ¿qué pasa hoy? Y si esta vida se puede deshacer, que la herida se venga a ser feliz Y si esta vida se puede deshacer, que la herida se va a ser feliz Y es que si esta vida se puede deshacer, que la herida se puede deshacer, que la herida se va a ser feliz Y es que si esta vida se puede deshacer, que la herida se va a ser feliz Para alcanzar y confiar con él Para no desesperar, si es que esté Lejado, lejado, lejado Lejado, lejado, la puerta Donde ha libertado y está esperando Y si esta vida se deshace Quiero que alegrías vuelvas en peligro Y no me quiero ir a caer Y si esta vida se deshace Quiero que alegrías vuelvas en peligro Y no me quiero ir a caer ¡Adiós, lejado! ¡Adiós, lejado!